Querida Pampa A tu regazo, paloma mía, vuelvo a leer Tu voz morena me dio el amor sin ataduras Tu voz morena me dio el amor sin ataduras Tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas Tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas Pernas al norte, sobre tus cerros voy cantando Y hondo en la arena, en la humedad de tus playas Y cuando me vaya, tu cariño de llevarme Tal vez mañana, regresaré para quedarme Tal vez mañana, regresaré para quedarme Eso fue muy buen callo, compadre Vuelvo de cierto salminera, mi adolescencia canto vital La salitrera, mi pan siempre, mi primer sueño de amor Vuelvo de cierto salminera, mi adolescencia canto vital La salitrera, mi pan siempre, mi primer sueño de amor Eso es muy buen callo, no, 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 no Eso, eso Medio bonita ¡Soborado! 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 ¡Soborado!